Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video Siiii Y en esta ocasión vamos a jugar con el Infinix Hot 20S Con los gráficos al Ultra Y he activado las sombras Oh my god, esto va a ser épico papus Así que, aquí me encuentro configurando Nos vamos a pantalla, pongo los gráficos en Ultra Y aparte de eso, voy a activarle las sombras Y como vemos, el personaje se ve bien facherito Así que comencemos Bueno, aquí vamos cayendo a toda velocidad Vamos a lutear de una Porque tenemos enemigos, como podemos ver Luteamos, tenemos una Scar Paredes Glue Bueno, aquí vamos a buscar a quien matar Uy, ahí vemos nuestra primera víctima Vamos por el Vamos de una, seguimos luteando Bueno, aquí es una oportunidad para que vean como se ven las sombras Los gráficos al Ultra Uy, aquí le pegamos a este compita Uy, le pegamos todo amarillo No lo logramos matar Vamos a buscarlo Está ahí marcado Uy, vemos que el compa está ahí Uy, se escapa, aquí vemos otro compa Uy, le pegamos un cabecero y nos llevamos de aquí Bueno, aquí vamos siguiendo a este compa Vemos que cayó ahí Uy, está luyendo el Hydro Vamos a ver si se asoma Ahí está este compita Tenemos más gente Uy, aquí se va a escapar en una lanzadera Y se nos escapó Bueno, pero aquí teníamos más gente Así que vamos a ver si se asoma Ahí está este compita Le pegamos un cabecero Bueno, en esta parte me encuentro luteando Y aquí vemos a este compa que se bajó Estaba campeando Vamos a matarlo de una Le pegamos todo amarillo No soy bueno con la Thompson Vemos aquí otro amarillo Está tocadísimo, así que voy a lucharle Vamos con la Scar y Bueno, aquí en esta parte me encuentro con este compa Me quiero matar con un cabecero Pero no me mato Así que vamos a seguir intentando Vamos a cambiar de posición para atacar Vamos a buscarle a este compa Está todo bien Vamos, seleccionamos la arma de corta Y la tumbamos Bueno, en esta parte veo a este compa Que está bajándose de ese camión Así que quiero matarle de un cabecero Pero no me sale Nos viene a luchar Así que seleccionamos la arma de corta Ahí está marcado Vamos a lucharle de una Si nos vio Así que se quiere esconder Casi le tumbamos aquí Se vamos a proteger Le lucharamos Y le tumbamos Uy, pero tengo carroñeros Así que me voy a curar de una Aquí me estoy curando No me alcanza más el loot Estoy curando aquí Vamos a este compa Voy Bueno, como vemos Este dispositivo Tiene un buen rendimiento Con los gráficos en ultra Y las sombras Y eso que estaba grabando Con el mismo dispositivo Así que tiene un excelente rendimiento Me funcionó bien Así que espero que hayan despertado el video No olviden suscribirse para más Hasta la próxima